Somos culpables de este amor escandaloso El fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche incostergable Nos avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco fuimos moviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa la carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carácter de la intriga te esquivaron Que la imprudencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la tensión y el dolor Poco a poco fuimos moviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa la carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables A la vez Oh, cuando fuimos moviéndonos locos Si tan ron de nuestro amor, no se me reconoce un rito Y con la cara de amor, no te enamoraré No se sea confundida y no es responsable Oh, sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué? Oh, sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué? Oh, sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué? No tengo nada que decirte, ella me gusta y yo ella también Oh, sí, ¿y qué? ¿y qué? Oh, sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué? No tengo nada que decirte, ella me gusta y yo ella también Oh, sí, ¿y qué? Oh, sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué? No tengo nada que decirte, ella me gusta y yo ella también Oh, sí, ¿y qué? ¿y qué? Oh, sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué? Oh, sí, ¿y qué? ¡Gracias! ¿Tú estás viendo? ¿Tú estamos un rato de Volcácio? ¿Coño es el de Chubs? ¿Qué tal para tentar de Volcácio? ¿Qué tal es? Gracias.